En Bogotá, un hogar de los libros está en Teusaquillo. Comienza en el eje de la calle 45, vía occidente, hacia el parway, conectando al final con el río Arzobispo. En este lugar se encuentran diferentes espacios que acogen un mar infinito de libros, obras majestuosas con la capacidad de transportarnos a la memoria, de conectarnos con otras realidades, personajes y paisajes. Como patrimonio vivo, allí se encuentra uno de los oficios tradicionales de la localidad, el de los libreros. Ellos tienen la importante labor de ser mediadores e intérpretes del encuentro entre las comunidades y los textos. Gracias a su trabajo, la lectura se convierte en una gran experiencia y en la posibilidad de reconocer diferentes universos, de hacer amigos, de fortalecer vínculos con vecinos e intercambiar saberes en estos lugares de encuentro. Los libros tienen una relación estrecha con las imprentas. Algunas de ellas se conservan aún en teusaquillo, resignificando el oficio del impresor. Gracias a la experimentación con técnicas tradicionales, como la silografía, la serigrafía, la tipografía y la litografía. Todas las piezas hechas implican un trabajo artesanal y el amplio conocimiento de texturas de papel, formas, colores y máquinas especializadas para crear y darle vida a la imagen impresa. El abanico de posibilidades es amplio. Algunas de estas imágenes impresas pueden ser de tipo publicitario, institucional o carteles de grupos de ciudadanos que usan esta herramienta como medio de comunicación política. Ya que desde estos lugares se ha establecido una estrecha relación entre el territorio, la creación visual, los gestores y los artistas plásticos de la localidad. Los libros en otros espacios de teusaquillo entran en relación con distintas manifestaciones del arte para proponer encuentros ciudadanos. Incluso ahora algunas librerías son lugares donde también se crea valor a través de talleres gráficos, galerías, clubes de lectura, editoriales y cafés, brindando así la posibilidad de transitar y ampliar la experiencia con todos los sentidos. En estos espacios existen múltiples talleres privados de artistas que residen o trabajan en teusaquillo, donde tiene relevancia el arte visual. Las piezas nos permiten aproximarnos a representaciones de la realidad, de la existencia humana o de la vida en comunidad. Exponen posturas políticas y perspectivas que nos invitan a reflexionar. El arte propone diálogos entre la comunidad y las políticas públicas, que permite recuperar saberes o conocimientos locales para la apropiación del patrimonio cultural, el fortalecimiento de vínculos y las relaciones intergeneracionales. El territorio, la comunidad y la memoria tejen patrimonio en teusaquillo. El territorio, la comunidad y las políticas públicas, el territorio, la comunidad y las políticas públicas,